Yo creo que en el momento de construir una historia hay que distinguir en una cosa las cosas que pasan y otra cómo las contamos. Entonces yo creo que lo primero es saber qué cosas van a pasar en nuestra historia y entonces pensar en lo que le pasa a los personajes, las aventuras, las peripecias que tienen, etc. Pero luego el siguiente ejercicio que creo que se debe hacer es pensar en lo que le va a pasar al espectador, es decir, cómo el espectador va a recibir esa información. Y ahí es donde tenemos nuestro verdadero trabajo como guionistas, al construir la historia, al ordenar las cosas de una manera determinada para que el espectador sienta curiosidad, para que sienta expectativas, para que se den sorpresas, etc. Yo creo que eso es una cosa importante, saber que tienes una historia que hay que contar y después el desafío es cómo contarlo.